El odio a las personas pobres tiene nombre. Se llama aporofobia. Es una palabra nueva, recién parida, pero por una herida antigua que pareciera que no va a cerrarse nunca más. Como una maldición residual creciendo como una planta envenenada entre los escombros acumulados de diversos sistemas, fallidos, despiadados y enfermizos. La rabia del alma colectiva de una especie que odia y sin saber se odia a sí misma. Una patera con más gente que el lugar, con más desesperación que chances de seguir a flote, se hace al agua como puede en el Golfo de Bengala. Una niña llora y su padre también. Más acá, una amiga la llamó y le dijo que se viniera, que esto era mejor, que la gente te ayuda, que el frío no es tanto, que la vida es dura, pero la aguantás. Hace dos meses que está y no sabe cómo hacer para soportar tanto y tanto, tanto desprecio a su pobreza. La rabia del mundo, la la la, la la, la, la la, la la, la la, la. El mundo que está partido, partido por la mitad, no puede sanar su herida, su herida de humanidad. Película repetida De una trama fantasmal Dos adolescentes escapan de Marruecos con el corazón apretado entre el chasis de un camión y el pavimento Uno de los dos logrará cruzar la frontera de la España africana Llegará, lo odiarán por pobre, sufrirá, pero a los golpes armará su vida El otro solamente será una mancha roja en el suelo de Ceuta Más acá, en este sur montevidiano, una pareja del Caribe De esas que habla con palabras bailarinas y que baila como si la vida fuera justa Es estafada en una pensión de mala muerte por un buitre de buena vida, rebosante y codicioso Con gesto de señora educada El buitre les estafa porque odia que son pobres y hace más pobres a los pobres que odia Porque odia lo que son y no sabe que se está odiando a sí mismo Película repetida De una trama fantasmal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!